Gracias a mis primeras palabras portadoras para bienes y también de una solidaridad por razón de la hermana República de Panamá ante los sucesos ocurridos por razón del paso del huracán Mateo a su país. Y con eso me solidarizo con este pueblo hermano desde la República de Panamá. Deseo de éxito a esta importante Cumbre Judicial Nacional que seguro estoy, redundará en beneficio de todos los operadores de justicia y también de sus auxiliares que también están presentes el día de hoy y que seguramente generará tremendas expectativas. Y quisiera yo decir que una iniciativa como esta en mi país constituye una aventura peligrosa. Ciertamente que el órgano judicial inicie un diagnóstico respecto de la función del servicio público que le brinda la comunidad creo que no sería posible. Y eso da cuenta de la sociedad dominicana y de su alto grado de tolerancia, lo que supone que ojalá podamos replicar una experiencia como esta en mi país. Así las cosas, creo que voy a hacer una breve diagnosis de cómo nosotros vemos el principio de la independencia judicial en el recorrido que ha venido razonando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en mi país y que es un postulado que va de la mano del acceso a la justicia. Para introducirnos en el análisis de la independencia judicial, es ministerio destacar que la misma es un requisito sine qua non para asegurar el Estado de Derecho de cualquier país. Es por tanto un pilar y un soporte de una administración de justicia garante y protectora de la seguridad jurídica de todos los administrados y que también pretende asegurar los derechos de las personas frente a los estamentos de gobierno. Derechos estos que son derechos fundamentales porque comportan aquel reconocimiento de los derechos humanos insertos en las constituciones de todos los países. Cabe entonces cuestionarnos qué es realmente la independencia judicial. Sin lugar a dudas, la respuesta a esta interrogante debe ser el punto de partido de nuestra intervención. Sobre el particular, mucho se ha dicho y escrito en mi país. No obstante, quiero recoger algunos pronunciamientos de nuestra máxima corporación de justicia que contemplan algunas deliberaciones sobre el particular. Y así dice el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El principio de independencia judicial implica en su aspecto externo que el órgano judicial no está subepeditado a otros órganos del Estado en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones intrínsecas que la Constitución y las leyes le confieren y en el aspecto interno que los jueces y magistrados actúen autónomamente y que sus decisiones sean respetadas siendo sometidas a análisis por los superiores jerárquicos únicamente cuando se ejercen algunos de los mecanismos procesales de revisión o impugnación de resoluciones judiciales estatuidos en nuestro orden jurídico interno. Finalmente, reitero mi gratitud por permitirme dirigirme a tan selecto auditorio donde me plaza estar junto a especialistas que se dedican a la administración de justicia y estoy seguro que el intercambio de ideas y de las experiencias y de todas las necesidades y todas las diagnoses que han hecho por razón de esta fenomenal cumbre que vienen culminando hoy tras la preparación de largos meses de trabajo sea fructífera para todos, logren sus objetivos, se cumplan los planes estratégicos y seguramente servirán para quien puede llevar esta voz de poder replicar una experiencia como esta en un país hermano. Muchas gracias. Gracias.